hola qué pasa me llamo César Berti y hoy voy a mostraros una forma de hacer librería muy muy fácil y muy muy potente y esto se hace de esta manera como podéis ver aquí tengo un instrument rack vale en el cual tengo un montón de dispositivos no luego aquí tengo un clip midi que tengo ya todo dibujadito y suena así vale podría ir guardando cada dispositivo uno por uno pero la forma que vamos a hacer es esta abro el navegador me vengo al librería de usuario y aquí tengo una carpeta que se llama clips la abro y ahora directamente voy a coger este clip y le voy a arrastrar y ahora mirad lo arrastro y me viene con todos los dispositivos y con el clip dibujadito pero fijaros esto qué guapo también si yo ahora le doy armo la pista le doy a grabar vale y le grabo unas automatizaciones y esto comando r lo guardo como 002 vale ahora esto lo arrastro aquí lo arrastro y viene hasta con las automatizaciones o sea que de esta manera podéis guardar unas ideas increíbles así que nada bueno espero que os haya gustado un abrazo muy grande y feliz aprendizaje hasta luego gracias 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 Gracias.